¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y a mirar estos dos locos álbumes, Cosa de Locos y Super Vaguitos. En esta ocasión Nobleza Obliga debemos nuevamente agradecerle a Taller Tronco y su hermano porque esto es una de las partes del hermoso botín que ya hemos visto hace unos videos, el cual incluía aproximadamente unos 40 álbumes de figuritas de los 80 y los 90, de todo tipo. Y bueno, si ustedes siguen el canal desde hace un tiempito sabrán que yo no me canso de nombrar este álbum en particular Super Vaguitos, el cual me marcó mucho en mi infancia y el cual bueno, vamos a ver ahora. Antes que nada les recomiendo que pasen por el Instagram de Taller Tronco nuevamente como siempre, el inversor estrella de Adersid que hace serigrafía y una serie de cosas, así que están buenísimas. Vamos a empezar por el Cosa de Locos que es el que tiene menos figuritas, creo que es posterior a Super Vaguitos porque vemos que en la tapa por ejemplo, delata el uso de un Photoshop primordial con unos bruges que hoy en día están prácticamente prohibidos. Y además el estilo de dibujo está bastante más asentado. Es un álbum extrañísimo, lamentablemente también lo muestro primero porque tiene muy pocas figuritas este, que ya directamente eran delirios al parecer, como que las figuritas no tenían mucho sentido entre sí. Acá vemos por ejemplo un tipo con la cabeza cuadrada y en el fondo, en el diseño del álbum, vemos esta tristísima imagen de Carlitos Chaplin que me parte el corazón. Y aquí no sé quién será, algún dictador. Vemos que la premisa del álbum es simplemente la locura. En la primera página el motivo viene a ser de la cabeza y en la segunda cada loco con su tema. Acá vemos un gusanito adentro de un trago, probablemente un chin. Y acá, miren, algo bien argentino. El ancho de bastos trenzándose con el ancho de espada. Todos sabemos que gana el ancho de espada igual. En la página central había un póster, el cual podías elegir. Te muestran acá los distintos motivos. Y el estilo de dibujo varía notablemente. Probablemente sean hechos por el mismo dibujante, pero que le dijeron, mirá, necesitamos uno que sea cómico, otro que sea ciencia ficción y otro que tenga monstruos. Este, por ejemplo, es muy interesante. Me recuerda a algunos bootlegs de He-Man. Y bueno, este caso al parecer el que estaban queriendo completar era el del hombre orquesta. Una singular elección, sobre todo para un niño. Acá vemos que en esta página iba a haber un apartado de deportes sacados, en el cual vemos toda una serie de gags con respecto a los deportes. Unos gags siempre bastante aptos para todo público, ¿no? En estos álbumes. Y acá, locos conocidos. ¿Acá quién tenemos? No logro entender si es Pipo Chipolati o Woody Allen. Y bueno, en esta página la única figurita que hay es este personaje que yo calculo que será el tío Lucas. Venía con un suplemento que viene con esta propaganda que está buenísima, que dice, atención chicos, completando este suplemento podrás canjearlo por uno, entre paréntesis uno, es extrañísimo que esté puesto ahí, de estos premios. Juego en caja. Más vaga, la descripción imposible. Set de ingeniero, un juego de ping pong. Hoy me vendría muy bien un juego de ping pong, debo decir. Canjea tu álbum lleno por uno de los siguientes premios. Walkie Talkie, pelota de fútbol 5, pentagonal, cámara fotográfica con flash incorporado y una muñeca con el nombre tapado por completo. No sé qué diría acá antes, porque encima no es como en otras... Antes lo que se hacía era que por ahí con fibra tapaban. Esto lo taparon directamente desde la edición, no sé por qué está este rectángulo ahí. Y acá vemos esta desoladora imagen, en la que hay solamente una figurita de un gato. Ah, que acá dice, por ejemplo, el suplemento cosa de locos es juluito de potrero. Entonces acá estamos, en un potrero. Vemos que la pelota rebota por todos lados y hay solamente un gatito ahí. Y bueno, esto fue el cosa de locos y lo vamos a pasar a el Super Vaguitos. ¿Por qué los muestro juntos? Bueno, tonto de mí que no lo dije antes. Son hechos por la misma empresa y el mismo dibujante. La famosa y querida Figusa, a la cual le tenemos muchísimo cariño en Avercid. El dibujante creo saber quién es y estoy pensando en si me animo a intentar contactarlo y hacerle una entrevista. No sé si a ustedes les interesará. Si les interesa, por favor, comentenlo. Porque estaría buenísimo poder preguntarle un par de cosas sobre estos álbumes. Pero bueno, pasemos a Super Vaguitos. Super Vaguitos es probablemente mi álbum favorito de estos de Figusa. Y estos también venían con premios. Y les voy a contar una anécdota. A mí me vieron un paquetito que me ganó un skate. Y un compañerito me dijo, sí, yo fui a cambiarlo por el skate, pero te dan un skate de esos chiquititos de mano. Y yo ni siquiera fui a cambiarlo por lo que me dijo el chabón. Y no sé si tal vez en realidad me lo dijo de mala leche para que no lo haga, pero nunca supe si realmente venía un skate de mano. Y la verdad lo podría haber cambiado por un skate de mano. Estaba todo bien. Bueno, Super Vaguitos es un álbum que no tiene sentido en absoluto. Los Super Vaguitos son estos personajes. Que hay muchos que están sacados de la televisión en una selección extrañísima. Y después otros personajes que hemos visto en álbumes anteriores. Como si fueran árabes o ninjas, no sé qué onda. Este creo que es un ninja, no un árabe. Freddy Krueger, el chapulín colorado. Un chabón, un iglú. Este me llama mucho la atención. Pareciera que es el guasón, pero tiene la piel verde. No escapa de mi comprensión. Frankenstein, obviamente. Ahí vemos en el fondo al Hombre Araña. Acá vemos de nuevo al personaje este. Y Batman. Un Batman muy argento. Seguimos en la siguiente página que tenemos al Hombre Araña. Nuevamente se ve el chapulín colorado pero en el fondo. Es una pena que estos dibujos que están en el fondo no están repetidos en figuritas. Así que una vez que pegás las figuritas, el dibujo del fondo se pierde para siempre. Este evidentemente es Robocop de acá a la China. El increíble Hulk. El ninja negro. Un granjero. Otra vez el gordito de este simpaticón. Este un colorado. Otra vez Robocop. Y un chabón con gorrita. Y este debe ser el super vaguito. Seguramente. En la página del medio. Acá ustedes verán que yo tengo el álbum repetido. Pero no lo tengo repetido. Puesto que este álbum regresa a las viejas prácticas de los álbumes Figusa y Figugol. Que tenían para que vos elijas qué equipos pegar. Así que en este caso, si bien no está completo, tengo una selección de cuatro equipos. Fíjense que... Fíjense que simpática esta decisión que tomaron Seba y su hermano. Que en uno pegaron Boca y River, que son enemigos. Y en el otro, gimnasia de estudiantes. Que también son enemigos, pero además otra cosa. Son de la plata. Que es donde somos nosotros. Así que... Es una selección cuya observación hace que incurramos prácticamente en el ejercicio de la antropología. Vamos a ver a los equipos locales. Gimnasia. Hay un vampiro. Un millonario. Freddy Krueger. El coloradito. El gordito simpático. Este chabón... Que si no fuera porque tonto y retonto salió después, me parece, juraría que este es Lloyd Christmas. El increíble Hulk. El niño blanco. Un gordo vigilante. Y un gordo duro de la tribuna. Mientras tanto, en el equipo de estudiantes tenemos a Batman. Spiderman. Una momia. Este chabón que parece el personaje este, el mano chanta que hacía Olmedo. Este... No sé quién será. Realmente no tengo la más puta idea. Se parece un amigo de la infancia. El chapulín colorado. Robocot. Emilio Dizzi, aparentemente. Un... Otro... Hortiva. Y... La monada de la tribuna. Vamos a ver entonces ahora Boca. Tenemos a este... Este personaje que también parece Emilio Dizzi. Todos tienen un parecido a Emilio Dizzi, ¿no? Ahora que lo... Que lo observo. Que es para que en paz descanse. Eh... Un millonario nuevamente. Flash. Drácula. Fíjense, a ver. Los personajes... Los repiten en las páginas. Muy interesante. Acá está... Freddy Krueger. Acá está Freddy Krueger. Bueno, al menos no repitieron los dibujos. Los dibujaron nuevamente. Que eso es algo que... Pude apreciar muchísimo sobre estos álbumes. Que la cantidad de dibujos que hizo... El chabón que hizo estos álbumes es impresionante. Y además la cantidad de imaginación, ¿no? Porque... Son bastante... Bastante divertidos los personajes. Acá vemos cómo se repiten nuevamente. Sí, definitivamente es un... Es un patrón. El... El del orden de los personajes. Y acá en... En River tenemos nuevamente a Batman. El hombre araña. Frankenstein. Que es el que faltaba en el otro... En el otro álbum. La momia. El mano chanta. El guasón. Mi compañero de la primaria. El chapulín colorado. Robocot. Que en este caso le podemos ver partes del cuerpo. Que en las demás figuritas no se ve. Emilio Dizzi. El ninja negro. Este debe ser el... El director técnico que al culo. Y la monada. Que la monada está repetida. Mirá. Este está repetido. Porque no tiene ningún equipo, claro. Lamentablemente hay muy pocas figuritas. Esta... De hecho era la página que yo recordaba con más... Con más cariño. Que tenía las mascotas. Y eran todos los personajes. Que estaban en los demás... En las demás páginas. Pero en versión mascota. El del chapulín colorado por ejemplo era muy divertido. Y en este álbum hicieron algo que se aprecia la verdad el esfuerzo. A pesar de que es un esfuerzo bastante poco efectivo. De incluir a las chicas también en el álbum. Porque todos los álbumes estos eran como que apuntaban para los varones nomás. Y acá vemos un concepto que delata además de la selección de personajes como el chapulín y todo eso. Delata la antigüedad de la mente de los que lo crearon. Mis marcianas favoritas. Haciendo alusión a mi marciano favorito. Algo así. No sé si una serie o una película. Del año del pedo. Y vemos unos diseños bastante divertidos. Una mujer pulpo. Esta es como una especie de caracol. Una dinosauria con un bebé. Una serpiente con dos cabezas. Esta guerrera intergaláctica. Muy bueno este dibujo. Estaría bueno para hacer un fanart. Una robotita. Y la sirenita. Y al final vemos el mayor esfuerzo por la inclusión. Que son las super vaguitas. Y son las pibas piolas al parecer. Porque son super vaguitas. Porque eran vaguitas. Acá vemos una piba traga. Una piba que juega al pádel. Con una remera. Ah que dice pádel. Medio inentendible. Una pibita jugando a la mamá. Con cara de mala. Una chaboncita. Con una fruta y un chupetín. Son muy poco imaginativos estos. De las pibas. Ahí se nota que. Que bueno. La verdad es que lo hizo un chabón a los dibujos. Entonces no podía tener mente de nena y saber que es un chupete a las nenas. Acá como una piba comiendo chicle. Con un look así afrofuturista digamos. Qué sé yo. Una rockera. Este es muy bueno porque es un personaje muy poco hegemónico. Una estiradora con un niño. Ya de por sí las pibas supuestamente son pibitas como nosotros en esa época. Acabemos de esta criaturita que es un niño diminuto. Y al final una nerd. Una programadora o una gamer. Digamos. Una geek. Y bueno. Como verán. Debido al tamaño tan pequeño de estos álbumes. He dejado mi escritorio sumamente ordenado nuevamente. Así que no voy a tener ningún problema. Y voy a poder salir a pasear un ratito por las calles de la ciudad. Yo les agradezco a todos los que se quedaron. Y les pido encarecidamente que si les gusta lo que hacemos. Si les gustan los videitos de Arsid. Que se suscriban. Si no están suscribidos. Que compartan los videos con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y de la cultura de los 90. Y de lo bizarro. Y que nos sigan. Bueno. En Instagram. En Facebook no. Porque la verdad que no estoy actualizándolo. Si quieren sigan no. Pero la verdad que no me importa mucho. Y nada. Sobre todo que compartan para hacernos el aguante. Así crece el canal. Y crece la comunidad. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Hasta la próxima.